Pues hoy Bárbara nos ha pedido que le disculpemos porque no va a poder estar presencialmente por temas personales, pero nos ha grabado su intervención, con lo cual no nos perderemos lo que nos iba a presentar. Si hubiera alguna pregunta pues intentaremos responderla entre nosotros y si no pues por supuesto se la trasladaremos a ella. Yo sigo conectada Teresa por si hay alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias Araceli. Pues un momentito que voy a... Bárbara Cordero Bellas es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Comunicación Audiovisual por el Instituto IAPA. Ella tiene una dilatada experiencia en medios de comunicación y en representación corporativa. De hecho lleva más de 10 años trabajando en la Asociación Hispania Nostra y desde 2015 asume la coordinación. Como sabéis ella está siempre trabajando en pro del patrimonio y en pro de Hispania Nostra y tiene... os voy a presentar el vídeo de su conferencia. Espero que la oigáis bien. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias Teresa por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que estáis inscritos en esta jornada que esperamos que tenga gran éxito y en el que hablemos de la importancia de ese futuro común y de todo aquello que vertebra el patrimonio. El futuro del patrimonio cultural en Europa es esta jornada que llevamos trabajando desde hace meses desde la Asociación Hispania Nostra y en la que queremos aprovechar además para contaros algunas de las novedades que van a llevarse a cabo en breve junto de nuestra colaboración cada vez más estrecha con la Confederación Europea Europa Nostra. Antes de dar paso a todas esas informaciones y a todas esas actividades que van a tener lugar a lo largo de la mañana de hoy, creo que es importante recuperar un vídeo que grabamos el pasado día 9 de mayo y en el que nos acercábamos a Europa de la mano de nuestra presidenta Araceli Péreda. Saludos europeos de Hispania Nostra. La Asociación de Ciudadanos Españoles que defienden y promueven la conservación y el acrecentamiento del patrimonio cultural y natural en España. Celebramos este año nuestro 45 aniversario y constituimos una referencia a nuestro país en algunos campos como la lista roja, los premios a las buenas prácticas y el micromecenazgo en patrimonio cultural. Hispania Nostra es miembro de Europa Nostra desde comienzos de su andadura. Siempre ha tenido claro que el patrimonio es el símbolo de una historia común con Europa, además de algo que pertenece no a un país, no a un continente, pertenece a la humanidad. La cultura se ha ido convirtiendo progresivamente en protagonista activa de la construcción de Europa y de la ciudadanía. Por ello, en Hispania Nostra promoveremos, junto con otras instituciones españolas, la New European Bauhaus a través de programas de recuperación del patrimonio en la España despoblada. Los objetivos de una Europa con mayor calidad de vida para sus ciudadanos, más justa, más igualitaria, más sostenible, más resiliente, no pueden pensarse sin tener en cuenta que conservamos nuestro patrimonio común para tener un mejor futuro común. Por tanto, unamos nuestras fuerzas por la Conferencia del Futuro de Europa. Salud de Europa. Salud de Europa y, por supuesto, además, con muchas ganas de participar dentro de esa New Bauhaus europea, que no deja de ser un movimiento creativo interdisciplinario, que es una plataforma de experimento y conexión que favorece la colaboración entre quienes piensan y quienes actúan. Es un puente entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo del arte y la cultura. Es una invitación a cambiar de perspectiva y buscar nuevos desafíos ecológicos y digitales. Es un nuevo planteamiento que, a través de la creación colectiva, quiere dar con soluciones innovadoras a los complejos problemas de nuestro alrededor. Desde el pasado mes de julio, Hispania Nostra es miembro del movimiento de la New European Bauhaus y hasta la fecha hemos participado, Hispania Nostra ha participado de manera activa en cinco reuniones donde se ha presentado el trabajo de nuestra asociación. Se ha expresado nuestro interés en colaborar con otras entidades, tanto en España como en el extranjero, para promover precisamente todo este patrimonio cultural y no solamente el patrimonio, sino también su rol vital en la construcción de una nueva Europa. Aquellas propuestas que nos quieran hacer llegar para participar y colaborar en torno a esta New European Bauhaus, nos las pueden hacer llegar a la dirección de correo electrónico que encuentran en la pantalla, que es educación arroba hispania-nostra.org. Aprovechamos también esta ocasión para mostrar nuestra colaboración entre Europa Nostra e Hispania Nostra. Europa en España. Europa Nostra, como muchos de ustedes ya sabrán, es una panfederación europea integrada por alrededor de 250 organizaciones que trabajan en pro del patrimonio cultural y natural. Se funda en París en el año 1963. Tiene más o menos un total de 1.500 personas que están asociadas a esa federación. El español Plácido Domingo ha sido el último presidente de honor y estamos a la espera de que en breve se nombre algún otro presidente, no tanto un presidente ejecutivo como actualmente es Germán Parzinger, sino un presidente honorífico. Nuestra relación con Europa Nostra es cada vez más estrecha. Hispania Nostra es la representante de Europa Nostra en España. Nosotros coordinamos y difundimos sus actividades y valoramos y formamos las candidaturas a los premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Premios Europa Nostra. Algunos ejemplos que tienen que ver con los premios Europa Nostra, decir que hay un total de más de 650 proyectos galardonados por el momento. A partir del año 2002 los premios pasan a denominarse Premios Europeos de Patrimonio Cultural. Anteriormente se llamaban simplemente Premios Europa Nostra. Se crean en el año 1978 y en total se han fallado un total de 1.150 premios. Aprovecho también para poner en valor que España es el país más premiado con un total de 219 premios. Actualmente se acaba de fallar también la convocatoria del año 2022 y que a partir de este año hay nuevas categorías. Antes los premios Europa Nostra reunían un total de cuatro categorías. Ahora se han ampliado a cinco categorías que son, según las tienen ustedes aquí numeradas, Conservación y Reutilización Adaptativa, Investigación, Educación, Formación y Habilidades, Participación Ciudadana y Sensibilización y Héroes del Patrimonio, que es una categoría que yo creo que con lo que se pretende es premiar una carrera larga y profesional de muchas personas que pasan, no sé si tanto como desapercibidas, pero sí que a las que se les debe hacer una mención especial y, bueno, precisamente a través de un galabardón que no deja de ser un reconocimiento a toda su trayectoria profesional en relación con el patrimonio cultural. La convocatoria del año 2022 se publicó hace escasos días, el pasado 17 de noviembre, y estará abierta hasta el 1 de febrero. Toda la información estará a partir de la semana que viene en la página web de Hispania Nostra, www.hispanianostra.org, y bueno, allí podrán encontrar las bases, la convocatoria y los formularios que deberán cumplimentar para poder presentarse a estos premios que cumplen 20 años y que son los premios europeos de patrimonio cultural, premios Europa Nostra. Hablábamos de los premios Europa Nostra en España, decíamos que España ha obtenido 212 premios distribuidos entre 46 provincias, es decir, a lo largo de toda la geografía. Hispania Nostra, y a través de los miembros de su junta directiva, han sido siempre las personas que han coordinado los premios en España, así como que han sido las personas responsables de emitir los informes de los candidatos españoles para que a posteriori fueran defendidos en la Haya y, bueno, no solamente se defendieran, sino que además vinieran habiendo sido galardonados. Estamos orgullosos y podemos decir que es el país más premiado de toda la Unión Europea. Se reconocen bienes del patrimonio natural y cultural español, muebles e inmuebles, religioso civil, así como proyectos, inventarios, publicaciones realizadas a lo largo de más de 40 años en nuestro país. Como todos ustedes saben, España es un país que tiene un riquísimo patrimonio cultural y, bueno, toda esa diversidad también yo creo que se ha plasmado durante todos estos años en esos galardones y en esos premios con esa representación. Hablábamos de que más o menos estamos situados en, bueno, a lo largo de toda la geografía española, todos esos iconos que pueden ver ustedes en este mapa, así lo demuestran. Este año el fallo, bueno, ha sido, este año hemos obtenido cuatro premios y una mención especial. La primera en la categoría de conservación es esta rehabilitación de la Torre de las Aguas del Besos en Barcelona. Les he puesto en pantalla una fotografía que también ha tenido lugar hace recientemente muy poco, el pasado día 22 de octubre, en el que, bueno, pues uno de los representantes, miembros de la Junta Directiva de Hispania Nostra, delegado en Aragón y miembro, además, que emite los informes sobre estos premios, recogía, descubría la placa Europa Nostra en esta torre de las Aguas del Besos en Barcelona. Otro de los premiados en Tarragona ha sido esta rehabilitación del Mas de Burot. En esta categoría, en la segunda categoría, que es la de proyectos de investigación, se descubría la placa, pues, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, el 19 de noviembre, lo hacíamos de la mano de nuestro delegado en Andalucía, Enrique Bocanegra, y pueden ustedes aquí ver perfectamente la foto, bueno, nuestras amigas y conocidas y ya queridas miembros y personal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que recogían este premio a la inteligencia artificial que la aplicada a la restauración preventiva de edificios patrimoniales. La categoría 4, proyectos de educación, formación y sensibilización, es el proyecto Heritage Hubs. Este es un proyecto de educación en el que trabajamos conjuntamente varias fundaciones, entre ellas también Hispania Nostra, junto con la Fundación SM y la Fundación Sanquillán de la Cogolla, y con varios países como pueden ser Serbia, Italia y Noruega. La categoría 4, esto es el Museo de la Cala, esta fotografía que mostramos en pantalla, pone un poco en valor también la importancia de conservar todas esas tradiciones, toda esa artesanía que se está perdiendo, en la que creemos que también es importante trabajar precisamente para su preservación y para que nunca se pierda. Es la cala artesanal de Morón, en un pueblo, en Morón de la Frontera. Precisamente ayer estuvimos descubriendo la placa del Premio Europa Nostra en una jornada que tuvo lugar en el mismo museo. Y una mención especial para terminar, a los refugios de la Guerra Civil Española, una obra que se ha llevado a cabo en la ciudad de Valencia, que se llama Valencia en la Memoria. Otro de los programas de Europa Nostra, que también nos obliga un poco a rescatar todo ese patrimonio que está en peligro y en el que creemos que debemos poner también el foco de atención, es el programa de los siete monumentos más amenazados. Hace años ya empezamos con la iniciativa a través del convento renacentista en Garrovillas de Alconétar, en un lugar en la provincia de Extremadura. Y actualmente les anuncio que se va a fallar en breve lo que va a ser no la lista definitiva de los siete, sino una primera anterior que reúne a doce de esos elementos que han pasado como si dejáramos el primer corte para formar parte de los finalistas de los siete monumentos más amenazados. Y bueno, estamos un poco en la expectativa de si finalmente o no tendremos algún proyecto español dentro de estos siete monumentos más amenazados. Este es un programa con el que colaboramos también de manera muy estrecha con Europa Nostra. En el año 2020, la ermita de San Sojuan de Sojueva en Cantabria formó parte de esa lista de los siete más amenazados. Anteriormente, esta ermita se encontraba en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Aurelio Riancho, que es una persona muy comprometida con el patrimonio de nuestro delegado en Cantabria, forma parte del grupo de trabajo que se ha creado para promover y proteger este bien cultural. El gobierno de Cantabria, ya sabemos, nos consta que actualmente va a destinar 80.000 euros para el proyecto de conservación y restauración de la ermita. Sabemos que las obras en patrimonio son mayúsculas, pero es un primer paso. Y luego hay una misión de expertos que visitará el bien en diciembre para poder evaluar y elaborar un informe. Hablábamos de Europa, hablábamos de Hispania Nostra, hablábamos de ese patrimonio cultural en el exterior y hablamos ahora de España en Europa. Con motivo del 40 aniversario, la Asociación Hispania Nostra quiso poner en marcha una primera exposición que contara todos los premios concedidos por Europa Nostra a nuestro país. La exposición itineró prácticamente durante dos años por distintos puntos de la geografía española, del norte a sur y del este al oeste. Y actualmente hemos trabajado en un diseño porque estamos en la idea de que la exposición, a partir del año que viene, a partir del 2022, vuelva a itinerar y en este caso lo haga itinerando al corazón de Europa. Queremos empezar por Bruselas y de allí que itinere la exposición, que comience su itinerancia y que pueda itinerar a Alemania, a Suecia, a Italia, en fin, por toda Europa para contar, precisamente para exhibir esos premios, a las buenas prácticas esos premios, con esos grandes profesionales con los que contamos en España. Esta es una itinerancia que cuenta con el apoyo de Acción Cultural en el Exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente la exposición ha tenido una gran acogida y tanto es así que tenemos una persona que es un miembro, es un arquitecto que trabaja en la Universidad de Tongjin, nos pidió la exposición, le gustó, nos pusimos a trabajar y forma parte de ese comisariado junto con algunos miembros de la Asociación de Hispania Nostra y actualmente está itinerando en China. Se inauguró la exposición en Shanghai ya el año pasado y en estos momentos la exposición se encuentra en la ciudad de Chengdu hasta finales del presente mes de noviembre y a partir de entonces itinerará a Beijing. Estas son algunas de las imágenes que les pongo en pantalla donde aparece la presidenta de Hispania Nostra en esas palabras de inauguración, en las distintas sedes a las que ha acudido la exposición. Los carteles, la promoción, la difusión y la divulgación que es tan importante para todo este patrimonio y para todas estas acciones que llevamos a cabo y emplazarles por supuesto a que se unan a las actividades que hace la Asociación Hispania Nostra, que disfruten de esta jornada que hemos organizado en la que creemos que es muy importante hablar de todas estas nuevas tendencias, estos nuevos usos, este patrimonio cultural tan importante y qué va a pasar con todo ese patrimonio común que tenemos entre todos los europeos. Muchísimas gracias por su atención y disfruten mucho de esta jornada. Bueno, espero que les haya resultado interesante la intervención de Bárbara. Tenemos un par de preguntas, Araceli. Bueno, es una pregunta y un comentario que si quieres puedes responder. La primera es de Jesús, que quiere decir que la exposición que tiene por España fue solo por la España peninsular. Él es de Canarias y espera que cuando la exposición traspase las fronteras a Europa también llegue a Canarias. Nos apuntamos. Ningún inconveniente. El problema es que después de dos años circulando por España los cárteles están un poco deteriorados. Es decir, tenemos que replantear ahora de paso que estamos ya preparando la exposición para Europa. Si alguno de los que nos escuchan tanto en la península como en las islas está interesado, pues que ponga un contacto con nosotros y lo haremos. Lo haremos llegar. La otra pregunta que tenemos, que me viene por privado, es que ¿desde cuándo está España Nostra representando a Europa Nostra? Casi desde los comienzos de la existencia de Hispania Nostra ha habido una estrecha vinculación de la asociación con Europa Nostra. Ya la primera presidenta mujer, quiero decir, Carmen Hortueta de Salas, tenía una estrechísima relación. Prácticamente fue casi también miembro fundador de Europa Nostra y de Hispania Nostra. Y puedo decir que históricamente todos los presidentes que ha tenido Hispania Nostra desde sus comienzos, bueno, el duque de Alba el primer, pero luego Justino Azcárate y después Carmen Hortueta, han tenido una estrecha relación con Europa y con el mundo europeo. Yo creo que también esa es la clave de que precisamente por eso España es el país más premiado de Europa, porque desde los comienzos España ha estado presente. Formalmente firmamos el acuerdo con Europa Nostra de ser el representante oficial, digamos, entre comillas, de representación de Europa Nostra desde el 16, cuando hicimos la Asamblea General de Europa Nostra, que se hace cada año en un país y en el 16, que celebramos nuestro 40 aniversario, el 18, perdón, no el 16, firmamos este acuerdo de ser los representantes oficiales de Europa Nostra, pero de siempre, históricamente, desde que Hispania Nostra existe, hay una estrecha relación con Europa Nostra. Veo a Lorena, a la Joli, a sentir todo el rato sobre lo que dices y además escribe en el chat que en Europa Nostra están muy orgullosos de la estrecha y longeva cooperación entre ambas asociaciones y efectivamente, como has dicho, es que lo llevamos casi en la ADN. Tenemos más preguntas, que si quieres te las leo, Araceli. Sí, claro. ¿Quieres saber si ser socio de Hispania Nostra te da derecho a ser socio de Europa Nostra? No, no. Es necesario hacerse miembro de ambos y tener el honor de pertenecer a las dos asociaciones, pero por separado. Hay que pagar una cuota en Hispania Nostra que, como todo el mundo sabe, es baja, es de 100 euros al año, la mínima, luego, por supuesto, la máxima no tiene límite y en Europa Nostra nosotros podemos hacer la gestión para Europa Nostra, pero ser socio de Europa Nostra no implica ser lo de Hispania Nostra ni a la inversa. Y una última pregunta, Araceli. ¿Por qué España es el país más premiado? ¿Es por el número de candidaturas, por nuestro riquísimo patrimonio? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál crees que es la razón? Pues yo creo que es la combinación de todas ellas. Una, la riqueza patrimonial de España, eso es indudable, pero bueno, también Italia es un país muy rico, es el segundo en cuanto a bienes incluidos en la lista de patrimonio mundial, nosotros España somos el tercero. El trabajo, se presentan muchas candidaturas, yo creo que España es de los países que siempre presenta más candidaturas de todos los países europeos, creo que sí, que normalmente es la que más, siempre tiene uno o dos más propuestas que el resto de los países, dos. Tres, los expedientes que salen informados por los socios de Hispania Nostra, normalmente miembros de la Junta Directiva, pero otros socios también, están muy trabajados y realmente hay un compromiso muy grande de España, de ambos, de los socios de Hispania Nostra para informar los proyectos y luego, pues que al jurado le gusten, es decir, que yo creo que es una, como todo, es una combinación de factores. Me preguntan también, están surgiendo preguntas, es que cuando nos lanzamos a hacer preguntas, aquí nos animamos. Dice, dice, enhorabuena por la iniciativa de la jornada y de otras actividades y el ritmo que llevamos últimamente en Hispania Nostra, que se nota que estamos trabajando mucho desde los últimos años, con que se nota en el equipo, quieren, bueno, es una nueva pregunta, acabo, es que lo estoy leyendo, disculpad, que estoy leyendo mientras hablo, entonces se me ha escapado, es un comentario, que de verdad, gracias por el, o sea, nos están dando la enhorabuena y prestando las gracias por el trabajo que hacemos. Pues muchas gracias por el comentario, quería que era una pregunta, es un comentario. La verdad es que es un honor trabajar en Hispania Nostra con personas del equipo, de la calidad, de las personas que forman este equipo y me alegro de que estén todos participando aquí. Araceli, no sé, no hay más preguntas, no sé si quieres comentar algo más antes de dar paso a la primera mesa redonda. No, simplemente anunciar ya la del 15 de diciembre porque va a ser importante, o sea, cuando la gente dice que Hispania Nostra desde luego está muy comprometida con Europa y con el patrimonio como una fuente, como un recurso social y económico. Todo el mundo lo sabe y, bueno, también queremos contarlo en Europa y también quiere adaptarse, quiere estar al día utilizando todos los medios que hay al alcance, incluidos los tecnológicos. Por eso, anuncio que el 15 de diciembre tenemos también una jornada de buenas prácticas, la que hacemos todos los años, una jornada de buenas prácticas del 15 de diciembre que será Patrimonio 4.0, es decir, todo lo que son las nuevas tecnologías, las posibilidades que ofrece a la conservación, difusión y acrecentamiento del patrimonio las nuevas tecnologías. Nada más será y así ya aprovecho para si alguien quiere registrarse para dentro de un mes o, bueno, ya dentro de tres semanas. Nada más, yo doy la palabra a la mesa y les agradezco a todos su atención y su paciencia. Ánimo, Teresa, les entraba a la mesa.